Mario, ¿seguimos la senda del buen triunfo? Sí, gracias a Dios los chicos un resultado muy bueno ante un equipo que si bien no viene bien en la tabla es muy complicado para jugar, vos viste que todas las pelotas son como si fueran las últimas, pero bueno, gracias a Dios los chicos hicieron las cosas bien y pudimos sacar un resultado positivo. ¿Y estos partidos así no te dejan desarrollar el fútbol que es San Martín? Sí, en realidad no se puede porque te marcan muy a presión van en todas las pelotas al límite, pero bueno, hoy gracias a Dios fueron todas las pelotas con total lealtad, así que los chicos, bueno bajo una presión bastante importante de ellos, supieron manejar el partido y bueno, gracias a Dios al último ahí pudimos definirlo y bueno, y seguir en la senda del triunfo como equipo. ¿Se viene la alianza? Se viene la alianza, es un equipo muy difícil, un equipo que pelea todos los campeonatos vamos a ver si podemos recuperar todos los jugadores para el partido con la alianza yo creo que va a ser entre semana seguramente, así que bueno, nos prepararemos para el próximo partido. ¿Quién te falta recuperar? Y hoy salió Nico Arias salió un poquito golpeado, bueno, el Maxi por ahí el tobillo le está pasando factura porque le entraron un triunfo cuatro veces bastante fuerte, a gusto vamos a ver si lo podemos recuperar y bueno, y a todos los chicos gracias a Dios tenemos la reserva que viene bárbaro con un juego impresionante y que seguramente si tengo que echar mano a reserva no va a haber ningún problema porque se cae con un jugador. Muy bien Mario, seguir trabajando. Bueno, gracias a ustedes.